¡Escúchala, báilala! ¡Disfrútala! ¡Cucumbia! ¡Escúchala! ¡Jarón y Guzmán! ¡Es para tu diferencia! ¡Toda la familia! ¡Cucumbia! ¡Vamos a agarrar pareja y inicio con tambores! ¡Escúchala nueva versión! ¡Cucumbia! ¡Que salga la verdad! ¡Escúchala! ¡Familia poderosa! ¡Cucumbia! ¡Vamos a agarrar pareja y inicio con tambores! ¡Vamos a agarrar pareja y inicio con tambores! ¡Cumbia! 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 ¡Vamos a agarrar pareja y inicio con tambores! ¡Escúchala! ¡Cumbia! 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 Sal, 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 baila en el parque Cumbia, cumbia Y en la ciudad de 57 plus Le sigue el sabor a Maricel, Nacho Chinito Echarle de viola, el gallo, para Mecheli, el coffee Y todos los bad boys